Música Que en la portada te espero vente a la feria de abril Debajo, debajo de la portada Yo te quiero enamorar Compadente fangando por Sevilla Música Necesito compañía, por favor, toma una copa conmigo Por favor, toma una copa conmigo Ay, por favor, necesito compañía, por favor, toma una copa conmigo No quiero sentir beso, ni pensar lo que he perdido Ni pensar lo que he perdido, porque aún la yo de menos compadre Ella más vino Se oía la cordeón, en el fondo la tabela Marquilleando mi vida Esta noche porque no, necesito compañía Música Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero Eres mi norte y mi guía Porque te quiero Eres mi norte y mi guía Porque te quiero Porque te quiero Huele una candelita En una noche de infierno Huele una candelita En una noche de infierno No me apaguen la candela No, que tengo frío Que tengo frío Ay, no me apaguen la candela Me apaguen la candela Malucina, la noche, la noche de embriaga y malucina, malucina. Sevilla, Sevilla la noche y tú, tres motivos pa' soñar, tres sueños fundamentales pa' no querer despertar. Por primera vez, por primera vez, juntos hicimos el camino, por primera vez, ella flor de veinte años y yo veintidén. Y descubrido juntos, cumplí a fe pinares, brisa de trigales, al atardecer, al atardecer. Yo te confino y te opino que no lo cambio por nada, que no lo cambio por nada, y es que a la fin recuerdo que no lo puedo olvidar. ¡Gracias! La marisma me llama Y me voy por los caminos, siempre hunda la carreta, de mi sinpeja divino, me llama, la marisma me llama. Sevilla, Sevilla, que llora la primavera. Que llora la primavera, Sevilla, Sevilla, que llora la primavera. Sevilla, Sevilla, por el aire y por la hierba. Por el aire y por la hierba. Sevilla, Sevilla, por el aire y por la hierba. Quiere quedarse contigo para ser mujeres verdes. Me voy soñando sevilla, a soda y al arpa, plateado de relente, y ya lleva en tu calle, sevilla para quererte. Enamorado de la luz del sol, entre los pinos, entre los pinos. Enamorado de la luz del sol, entre los pinos, enamorado, enamorado. Entre los pinos, enamorado del sencillo amor del peregrino, enamorado, enamorado. En mi vida una a una, de Bogotá resumo de luna, en vez de brino, soñándote emoción. Su primo hermano le dijo, ¿dónde podía encontrarla? ¿Dónde podía encontrarla? Su primo hermano le dijo, ¿dónde podía encontrarla? Su primo hermano le dijo, ¿dónde podía encontrarla? Su primo hermano le dijo, ¿dónde podía encontrarla? Negro el callejón de muerte, era la puerta cerrada. Negro llovía en sus ojos, negro llovía en sus ojos, con pura pura y amaldad. A la planta luna helada y a la planta luna helada, a la negra nube la atapaba, negro el cielo de la noche y la guitarra callada. A la planta luna helada, a la planta helada y a la planta helada. El que cantaba paella, el que cantaba paella, su amor, su brisa y su guía. Y cuando llega la noche y su cuerpo se llena de frío, se duerme a curruta y está soñando con su marido. Hoy necesito que seas mi aliado, por una vez te portes bien conmigo. Por una vez te portes bien conmigo, hoy necesito que seas mi aliado, por una vez te portes bien conmigo. Por una vez te portes bien conmigo, ya sé que siempre andamos separados, que no debo tener plato contigo. Ya sé que siempre andamos separados, que no debo tener plato contigo. Amor, por una vez sonríame, tocaré el corazón de esa mujer que no me ama y nunca más te pediré nada. El río lleva el corazón partido entre Sevilla y Triana. El río lleva el corazón partido entre Sevilla y Triana. El río entre Sevilla y Triana. El río entre Sevilla y Triana y la gira de oro, la gira de oro y la torre de Santana. El río entre Sevilla y Triana y la gira de oro, la gira de oro y 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 la gira de oro. Me confieso en tu risa por la mañana. Por la mañana me confieso en tu risa, por la mañana me confieso en tu risa, por la mañana. Por la mañana me confieso en tu boca de madrugada, me confieso en tu boca de madrugada. ¡Adiós! Tú eres mi herida, mi creencia, mi salvación y mi alma tienes tu sagrario en tu corazón. Anuncio de primavera, anuncio de primavera, Sevilla te abre los brazos. Llegan los amores nuevos, a los corazones blancos. Anuncio de primavera, Sevilla te abre los brazos, serán los primeros besos bajo la flor del narao. Mano a mano, te cambio mi alma por tu primavera. Sevilla si tú quisieras, hay Sevilla si yo pudiera. Cómo me gustan los dos de brazos cruzar el puente a Tiana. Cómo me gustan los dos de brazos cruzar el puente a Tiana. Cruzar el puente a Tiana. Con Sevillanas en la garganta y primavera en el alma. Con Sevillanas en la garganta y primavera en el alma. Y nunca sentí el albeno en los pies, y nunca viví La fe y a la fe y a la fe y a la fe y a la fin Tiene mi niña los ojos de azabás y de carbón De azabás y de carbón, tiene mi niña los ojos De azabás y de carbón, tiene mi niña los ojos De azabás y de carbón De azabás y de carbón, y su mirada calienta como los rayos de sol Y su mirada calienta como los rayos de sol Y en su mesita de noche, y en un vaso de ir y paz Paso y agua quiero ser, para besarle la boca La abuela que duerme poco se despertó la primera La abuela que duerme poco se despertó la primera La abuela que duerme poco se despertó la primera Y asoma su pelo blanco por fuera de la carreta Y asoma su pelo blanco por fuera de la carreta Sí, uno, uno, dos, sí, probando, uno, uno, dos, probando, uno, uno, dos Esencia de la creencia de nuestros pueblos La abuela que duerme poco se despertó la primera